¿Cómo se va a financiar el capital de trabajo? ¿Cómo se va a financiar el capital de trabajo que establece Tonarelli y cómo pone el foco en el Estado, en nuestro Estado, en nuestro gobierno a la hora de salir en auxilio de tantos puestos de trabajo, de tanto campo de producción como son las cooperativas? El cuidado de la salud, la economía ha caído de manera tremenda, así que tenemos claro cuál es el objetivo, que es la protección de la salud de todos nosotros. Lo que ocurre es que no podemos dejar de decir que el parate nos está afectando sobremanera. Somos tres de las actividades más complicadas, la gastronomía, la hotelería y los espectáculos, y aún saliendo de la pandemia y terminado el aislamiento, todo el mundillo turístico, hotelero, de mayoristas de turismo, de agencias, de hoteles, sabe perfectamente que tenemos como mínimo un año por delante para que la actividad vuelva a reactivarse en términos medianamente normales. Por eso la situación es crítica. Hemos puesto el hotel al servicio tanto del Estado de la Ciudad como del Estado Nacional, si fuera necesario. Todavía no nos han llamado. Por otro lado nos alegra, porque quiere decir que el pico y el desastre sanitario no ocurrió, y no se necesitan las camas del hotel. Pero lo cierto es que el hotel está cerrado, lleva más de 100 días de parate, y la situación de todos los trabajadores del Hotel Bowen es muy complicada. El turno ahora de la cooperativa del Hotel Bowen. En la voz de su presidente Federico Tonarelli, en estos más de 100 días desde que comenzó el aislamiento preventivo, obligatorio para salvar nuestras vidas, lo que va modificando la situación de los trabajadores del hotel, en medio de una complejísima situación no sólo laboral, sino también jurídica, por el derecho a la propiedad que ellos tienen y con la cual hace años vienen defendiendo sus fuentes de trabajo. Por último, estamos pensando seriamente en, una vez resuelto el tema de la asistencia individual, a cada trabajador autogestionado, lo que nuestras cooperativas van a necesitar es capital de trabajo una vez que termine el aislamiento y podamos salir de la pandemia. En ese sentido, existen los préstamos al 18%, con tres meses de gracia para las cooperativas de trabajo, para la inmensa mayoría es insuficiente, producto que no vamos a poder comprometernos con créditos, al no tener perspectiva de volver a trabajar rápidamente. Entonces, por más que es importante el plazo de 90 días para empezar a pagar, hay actividades que no se van a recuperar en mucho tiempo y pensamos, entre todos los cooperativistas de trabajo, que embarcarnos en un crédito puede llegar a ser perjudicial para la cooperativa porque claramente no vamos a poder afrontar su devolución. Por eso estamos planteando que se cree un fondo en el formato de fideicomiso, fondo fiduciario, por fuera del sistema bancario, sabemos que las cooperativas de trabajo tienen infinidad de problemas para acceder al crédito a través del sistema tradicional de bancos, y con ese fondo poder financiarnos a tasas subsidiadas para que las cooperativas puedan tomar esos créditos, contar con capital de trabajo sabiendo que van a poder devolverlo en tiempo y forma. Gracias por ver el video.